de la ciudad de México. Seis miembros de una familia se llevaron el susto de su vida al ver cómo la tierra se deslizaba sobre su vivienda de adobe. Esto debido a las fuertes lluvias que azotan el país. El hecho ocurrió en el cantón Chupol, sector 1 de Chichicastenango, Quiché. Se dio un deslizamiento de suelo de medianas proporciones, pues afectando en un 75%, 80% la vivienda, ¿verdad? Pues era aproximadamente de 10 por 10 metros, ¿verdad? La cual en un 75, 80% pues ha quedado destruida. En este momento se encuentran haciendo el descombramiento de la misma con ayuda de los bomberos voluntarios de la 99 compañía de Chupol para poder retirar las pertenencias que aún pues están en buen estado. Líderes comunitarios y vecinos se encuentran preocupados al ver que la tierra se encuentra con grieta, ya que temen por otras viviendas pueden caer al precipicio. Ahorita se les está dando algún albergue aquí de parte de unos vecinos y creo que van a permanecer ahí por un tiempo, pero lamentablemente los vecinos como vemos acá, ellos no tienen otro terreno pues donde hacer nuevamente sus casitas. Yo en ese momento yo no estaba en mi casa, estaba trabajando, después recibí esa lamentable noticia de que me llamaron que un deslave se vino encima de mi vivienda, pues rápidamente, como pude, me vine. A ver, ¿a dónde? Porque igual es el único terreno que tenemos, pero estamos en, como te dijeron, como es muy peligroso, ¿verdad? Pero saber a dónde, a dónde podemos ir y el tiempo dirá. Lamentablemente la familia irá de escasos recursos y piden a la población una ayuda económica para poder sobrevivir. Si usted desea colaborar puede comunicarse al teléfono 32 99 00 62. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán.